Buenas soy Jamp y les voy a enseñar como tenemos que rellenar nuestros datos a la hora de redimir algo Bueno, redimir significa pedir, pedir un objeto, un regalo Bueno, primero que nada decirles que tenemos que poner exactamente los mismos datos que tenemos configurados aquí en la cuenta de lockers en myaccount Vas aquí y veis los datos que tenéis puestos, todos los datos aquí y bien Confirmáis que esté todo bien correcto y ya podemos ir a redimir algo Bueno, aquí tengo yo un simulador, es una página que crearon para simular una redemción en lockers Y os explico, por ejemplo supongamos que ya está abierto y que vamos a pedir cualquier cosa Bien, esto mismo, redem now y aquí nos sale ya para rellenar los datos Como les dije tienen que ser, vuelvo a insistir, los mismos datos que tenéis configurados en la cuenta Bueno, se los voy a explicar como es aquí en España Fuera os lo intentaré explicar también pero no sé si me equivocaré en algo Ya les digo que como soy de aquí de España, aquí es a lo que yo sé hacer Bueno, primero que nada en country ponemos nuestro país España y ahora en phone, nuestro número de teléfono Bien, nuestro número de teléfono tenemos que poner Si es un teléfono móvil, tenemos que poner nuestro código de país Aquí en España es 34, en México creo que es 54 No estoy seguro, ahora les paso una paginita Pero deja explicarlo primero Ponemos nuestro código de país más nuestro número de móvil Por ejemplo, y aquí seguimos Bien, si es un número fijo Tenemos que poner nuestro código de país Después nuestro código de región, de provincia Y en este caso, en mi caso, en Tenerife es 922 Y nuestro número, ¿no? Bien, ahora les enseño esta paginita de aquí Que tiene todos los códigos de países y de áreas, de ciudades Del mundo, ¿no? Lo más importante supongo yo Pues bueno, vamos por ejemplo a México Y os dice, aquí nos pone que el código de país es 52 Aquí nos salen los estados y provincias Elegimos por ejemplo Tabasco Y dentro de Tabasco nos salen las áreas que hay Por ejemplo, Jalapa Esta misma de aquí Pues aquí nos sale que el formato internacional Sería 52, que es nuestro código de país El código de país de México Más 932, que es el código de la ciudad O la región de Jalapa Entonces vendríamos aquí Pondríamos nuestro código de país Nuestro código de región Que si no me equivoco era 932 Exacto Y nuestro número de teléfono Bien, una vez que tengamos puesto esto Vamos a First Name First Name es nuestro nombre Lo ponemos Last Name, nuestro apellido Estas cosas no creo que haga falta que les explique mucho como es Después, Address 1 Aquí sí tenemos que estar un poquito atentos Aquí en Dirección 1 Tenemos que poner la dirección de nuestra casa Si no sabéis como es el formato típico Como se suele poner ahí en vuestro país Pues miráis cualquier factura De teléfono, agua, luz Cualquier factura Y ahí veis los datos como son Yo mire aquí, lógicamente, en mi casa Una factura del teléfono Para saber exactamente Como se escribían Y aquí en España se escribe de la siguiente manera Tenemos que poner nuestra calle Por ejemplo, calle Pepito Después ponemos una coma Ponemos nuestro número Nuestro número de portón Nuestro número de edificio Por ejemplo, 56 Después ponemos Nuestro número de piso O sea, por ejemplo El tercer piso Segundo piso, por ejemplo Izquierda Ponemos segunda izquierda Perdón, perdón De piso no De casa Me estaba confundiendo yo O sea, calle Pepito Por ejemplo Coma Número 56 Segundo izquierda Por ejemplo Y aquí, por ejemplo Nuestro barrio Que vivimos en el barrio Por ejemplo Jaimito Pues ponemos Jaimito, ¿no? No me deja escribir más aquí ahora No sé por qué Pues ponemos Jaimito Y ya estaría nuestra dirección Como les digo Lo mejor Para que os aseguréis Miráis cualquier factura De vuestra casa Y lo copiáis tal cual Tal cual le sale la factura Lo copiáis aquí Y listo Así no vais a tener ningún problema Por si acaso Que donde estéis ustedes Sea diferente aquí O Ustedes lo miráis Y ahí estáis seguro De que lo estabais Poniendo correctamente Después Dirección 2 Address 2 Aquí no hace falta poner nada Después En City Es nuestra ciudad No creo que haya Problema con esto En State O Province Tenemos que poner La El código De nuestro país En este caso Es Es de España Aquí les dejo otra página En la descripción del video Todas las páginas Que les estoy nombrando Las pongo en la descripción Del video A mano derecha Bien Aquí tenéis Todos los códigos de países Que vivimos En México Pues aquí tenemos Que en México es MX Que vivimos En España Como les digo Es Es Que vivimos En Venezuela Es VE Y así Aquí miráis Donde viváis Ustedes Y veis el código Y bien Después El código Postal El código Postal También lo podéis Mirar en la misma Factura Que miraron La dirección El código Postal Le sale ahí Pues lo ponéis Aún así También lo podéis Buscar Por ejemplo En Google Ponéis Código Postal De vuestra ciudad Y les tiene que salir Por aquí Por ejemplo Código Postal Santa Cruz De Tenerife Y aquí nos sale Código Postal Santa Cruz De Tenerife Pues Aquí elegimos Y listo Ponéis Donde Aquí donde vivís Ustedes Código Postal México Por ejemplo Y por aquí Ves Tiene que salir Vuestro código Postal Bueno Una vez eso Ya está Ya solo nos queda Rellenar el Carcha Que es esto Que está aquí abajo Off Apaches Pone Y listo Y darle a Ready Now Pues bueno Eso es todo Espero que les haya Servido de ayuda Si teníais Alguna duda Espero Espero haberla Aclarado Y nada Eso es todo Un saludo Y hasta la próxima